A ver si lo he entendido bien. José Luis Balbín, Miguel Ángel García Juez, Carlos Pumares. Balbín, García Juez, Pumares. Los tres aparecían en la primera foto de promoción que recuerdo de Radio Voz, a finales de 1994. Era una foto de estudio, con los tres formando un pequeño corro. En aquel faldón de periódico, conservo el recorte, los tres estaban muertos de risa. Como si Pumares ya hubiera dicho o hecho una de las suyas. Balbín, García Juez y Pumares, por si les quieres buscar en Google mientras te voy contando. Casi 30 años después, la campaña publicitaria francamente no habría pasado el corte, el filtro igualitario. Pero aquellas voces, primero en Antena 13 Radio y después en Radio Voz, que sepas que fueron sinónimos de libertad, de cultura y de diversión. Como Radio Voz, como cadena nacional apenas duró cinco años. Creo que puedo decir que fui uno de los pocos afortunados que tuvo el privilegio de trabajar cerca de ellos. Balbín, el mítico presentador de La Clave en televisión española. Estaba al frente de La Noche del Urogallo, un espacio de opinión y de análisis. Miguel Ángel García Juez presentaba el magazín de tarde, Viva la radio. Y Carlos Pumares, pues reinaba en las madrugadas con su programa de cine y de música, lo de siempre. El éxito de las madrugadas en la radio en español a los 80. En Radio Voz, aquel polvo de estrellas de Antena 3 se llamó La Voz de las Estrellas. Balbín, un abrazo Pablo. García Juez, otro abrazo a mi compañero Israel. Con la muerte de Carlos Pumares, a los 80 años, desaparece al completo aquel trío de ases. Tres nombres que marcaron a una generación de periodistas y de oyentes, que demuestran lo grandes que pueden ser las emisoras más pequeñas. Esto bien lo han aprendido las nuevas generaciones. No hay proyecto pequeño que no puedas lanzar desde el salón de tu casa, si hay al menos un oyente al que puedas acompañar. Los obituarios de estos días han recordado muy bien las broncas de Carlos Pumares con los oyentes y con los espectadores de Crónicas Marcianas en Telecinco. Las letras extranjeras del Fibergran, por favor, búscalo. Las letras extranjeras del Fibergran. La tortilla de patata con cebolla no es tortilla de patata. Es tortilla de patata y cebolla. Bueno, en la radio, una de esas míticas broncas de Pumares surge cuando se publican los datos de la encuesta de oyentes, que es el único, por tanto insuficiente, el único maltratado sistema, el Estudio General de Medios. Hubo un EGM que a Pumares le dio cero oyentes. Y estuvo media hora de reloj en antena criticando el método del Estudio General de Medios. ¿Cómo voy a dar cero en el EGM si yo me estoy escuchando? Y yo soy uno. Y en la pecera del estudio, pues está el técnico de control dos. Y me está escuchando el redactor, el becario, tres. Y el del compañero me aseguraba en la puerta de la emisora, el segurata. Ya sé, con el segurata somos cuatro. Es bien fantástico Pumares. A mí me gustaba más de todas formas el Pumares suave. El Pumares cínico, el corrosivo, el que bajaba el tono para meterte la doblada. Una vez fue conmigo en antena. Yo era redactor recién llegado a Onda Cero y editaba los boletines de madrugada de fin de semana. Estoy hablando del verano del año 2000. Yo tenía que entrar cada hora en punto a leer el boletín de noticias, el boletín informativo. Y Pumares, una noche, un poco antes de las tres de la madrugada, va y dice Les dejamos ahora con las apasionantes noticias de las tres de la mañana. Porque han debido pasar tantas cosas entre las dos y las tres que hay que volver a parar el programa para escucharlo. Pero usted tranquilo, si ahora va al baño y se las pierde, siempre podrá escuchar las apasionantes noticias de las cuatro de la mañana. Porque Piñero volverá. Bueno, eran tiempos previos a esto del auge de internet. Balbín, García Juez y Pumares, como otros muchos, fueron nuestros influencers. Bueno, vamos a ver, fueron mucho más que los influencers de hoy en día. Ahora, para mitigar tanta nostalgia radiofónica, es muy fácil hacerlo. Gracias a internet. Balbín, García Juez, Pumares, están ahí. Están a golpe de clic. Pero no hace falta. Las palabras que no se lleva el viento, las guardamos en la memoria. Las guardamos en el corazón. Para poder verles. Con solamente cerrar los ojos. Yo ahora mismo estoy viendo a Maya Caldeiro, de la redacción de Radio Voz, Planta 17, Eurocentro. Pero estaba cerrando el informativo de las tres de la tarde, siempre con prisa. Estoy viendo entrar en la radiación de informativos al director, a Manuel Marlaska, siempre con un abrigo sobre los hombros, marrón clarito. Y estoy viendo al del deporte, de noche, a Gaspar Rosetti. Gaspar Rosetti de pie en el estudio, ahí repartiendo juego limpio. Las voces que suenan en la radio y que ya no están, no se las lleva el viento. Se convierten en polvo de estrellas.